¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Agárralo y tíralo de una vez! ¡Agárralo, agárralo! Me gusta este jueguito. ¡Ese es mi turno! ¡Házelo para acá! ¡Yale! ¡Toma! 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 ¡Viste! ¡Que va a caer! ¡Viste! ¡Viste! ¡Mira cómo se ve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y cinco! ¡Yupi! ¡Me tocares nueve, mami! ¡Porque tú eres feo y no te bañas! ¡Yale, Marquilio! ¡Tirá todas las veces y la pelota se enganchó allá! ¡Lo que pase, amiguito! ¡Que la pelota se parqueó sola! ¡Ve, búscala! ¡Viste! ¡Tal vez, yo la voy a buscar, pero voy a tirar dos veces! ¡Posíganme! ¡Voy a tirar dos veces! ¡Sí! ¡Entonces me va a tramposo! ¡Como que yo he tirado dos veces! ¡Eso no me gusta! ¡Vale a ir contigo por eso mismo! ¡Por tramposo que suene! ¡Ahora me toca a mí, por estar de tigre! ¡A verá! ¡Voy a tirar todas las veces que yo no quiero! ¡Mira qué tiro más bacano! ¡Ay, no! ¡Este juego está como aburrido! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¿Y qué juego vamos a jugar, amiguito? ¡Oh, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡A par y bate! ¿Y cómo se juega eso, amiguito? Porque yo nada más he jugado ¡Tira y bate! ¡No, par y bate! ¡Pero, Marquilio, eso es lo mismo, buen bruto! ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Po vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¡Está faltando un bate! ¡Amiguito! ¡Pero vamos a batear con las manos! ¡No, Marquilio! ¡Que se juega con un bate! ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo una en mi casa, güey, que me le regalaron derecho porque no era mi cumpleaños y tampoco era Navidad ¡Pero, Marquilio, estamos pidiendo tiempo! ¡Va a buscar y bate, entonces! ¡Nial! ¡Igual tiene yo que yo, amiguito, si entraba a mi habitación en el patio de atrás para buscarlo yo! ¡Claro, amiguito! ¡Que esa es su casa! ¿Cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Ay! ¡Po, po, 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 po. ¡Po, espérame ahí! ¡Que yo la voy a buscar! ¡Po, está bien! ¡Yo te paro aquí! ¡Ay! Yo me voy caminando porque yo estoy cansando ¡La curala, la curala, la curala, ya! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque le falta! ¡Porque le falta! ¡Ya ni sé qué es lo que le falta! ¡Yo mejor no voy a cantar y nada! Si mi amiguita supiera Que este bate no estaba ni en mi casa Que estaba en la basura Yo me voy corriendo Para llegar más rápido Amiguito Chanchi Ya está ahí el bate, vamos a juegar Pero espérate, ¿y dónde está el bate que yo no lo veo? Amiguito, ¿tú estás relajando? Vámonos a juegarme, ¿verdad? Pero con guay bate que yo no lo veo Amiguito, miren aquí el bate que vamos a juegar Pero Marquillo, con razón que yo no le veía ese bate tan chiquito Y rosado ¿Chiquito? Ese bate da unos ronron grasos para allá Que va lejísimo No, amiguito, no vamos a jugar con eso Porque somos chiquitos, vamos a jugar con un palo Mejor para allá Pero, pero, pero Este es mi chico, caminante ahí para allá Y para acá y para todos los lados A mí ya se pide a su amiguito para siempre No me abre si me cuesta, diablo, espérate Pero Marquillo, a ver, vamos a jugar con el palo La tuya, pues si acaso No